Acabo de entrar. Ok, que bien amiga, felicidades por haber salido de la primaria y pues igual... Primaria, no, no. No, estuvo super chida mi graduación, me encantó. Que bien amiga, felicidades y pues te espera muchas cosas más en la secundaria, nuevas experiencias, conocer nuevas personas y vivir nuevas... Me dicen que es más difícil, me dicen que es más difícil. Pues en lo... En lo personal amiga, pues bueno, yo disfruté mucho la secundaria, eh, y toda la banda creo que también ha disfrutado su etapa de secundaria, ¿no? Pero bueno amiga, ya vamos a despedir esta pequeña entrevista, muchas gracias Stephanie, eh. Sí, gracias a ti. Va pues amiga, va a estar señores, ella fue Stephanie y pues espero les haya agradado esta entrevista y pues... Espere mucho más de Radio Máximo, estamos planeando por ahí una entrevista con el señorón del reggaetón a Don Omar, espero que les lasta mucho. Y pues... Venga Stephanie, muchas gracias, eh. Los dejamos con Rola. Gracias. Bye. Bye.